Debido a los temas del COVID, ya no podemos estar todos juntos en una oficina y lo que ofrecemos ahora es una aula virtual, una aula virtual donde interactúas con la gente y tienes una variedad de cursos que, claro, se ha adaptado al cliente. Tenemos un catálogo muy amplio, tenemos muchísimas pruebas y el cliente nos puede pedir lo que quiera. Lo que hemos hecho hoy nosotros en concreto ha sido una gincana. Bueno, pues ya estamos todos aquí. Nos han dividido en grupos. Vamos a organizar en cuatro equipos aleatoriamente. En el momento que acabe mi última palabra, pues en ese momento entrará en el chat el documento explicativo de los diferentes retos. Entonces, pues luego tenemos que hacer diferentes pruebas. La última página ponía lo de los retos, ¿no? O sea, esas son las pruebas que tenemos que hacer. Lo hemos escrito, ¿no? Lo hemos escrito. Sí, sí, sí. Pues lo leemos de ahí y ya está. Sí. Alguna de ellas era buscar cosas por la oficina. Sí, hay que ponernos de verde. Venga. Voy a buscar algo verde, a ver si hay algo. Voy también a buscar algo verde. Grabarnos, hacer como que estábamos en un programa de televisión. Sí, yo haría. O el hormiguero o esta de… ¿cómo sé? Esta que tiene tanto misterio, la de equipo de investigación. Aquí estamos todos, ¿sabes? Hasta que tiene la vuelta en marcha. Entrar a la plataforma ha sido súper sencillo. Te conectas como si te fuese a conectar a cualquier reunión. A un clic le das a unirse y metes tu usuario y contraseña que te la han mandado el día anterior. Y es que no hay ningún problema. O sea, no tienes que descargarte nada ni bajarte nada para conectarte. Aparte del trabajo que habéis tenido en las salas individuales, pues vamos a ir a lo que son los retos en común que hacemos aquí. Voy a ir planteando pruebas y me tenéis que ir demostrando equipo a equipo que las habéis conseguido, ¿vale? Aunque cada uno estemos en una comunidad autónoma diferente, porque había gente de todos los puntos de España, me he sentido como si estuviésemos todos juntos. Equipo, señoras Kardashian, demuéstrenos. A ver, representen ese programa de televisión y a ver si conseguimos enterarnos cuáles, ¿vale? Venga, tenéis un minuto. Hemos trabajado en equipo, hemos trabajado muy bien. Aquí tenéis que ejercer de lo que sois, de buenos vendedores. Tenéis que vendernos un curso de habilidades para citas a ciegas. Para el tema de las desapariciones les vamos a incorporar tecnología GPS para localizar a la gente que se fuga de las citas. Laura, perdona, que se te ha olvidado que tenemos un regalito para la clienta, para las citas a ciegas, para que vaya todo mejor. Se nos ha tenido que quitar la vergüenza y cada uno ha aportado lo mejor de sí mismo. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa. Equipo campeón para el equipo número uno. ¿Cuál será? ¡Bravo uno! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! Yo he conseguido que mis compañeros estuviesen a mi lado ahora mismo y ha sido súper divertido. ¿Hay alguna conclusión que yo pueda sacar de esta actividad? ¿Algún aprendizaje que me pueda valer para el día a día? Mucha adaptación rápida, aprendernos a adaptar rápidamente porque no sabíamos bien qué actividad teníamos que hacer y con personas que a lo mejor no son de nuestro día a día. En este momento hemos llegado a la formación, pero una visita, una situación con la mente abierta. Nos sobrevienen situaciones inesperadas, que es lo que nos han planteado ustedes hoy. Sí. Y tener que resolverla en tiempo récord. Y nos hace ser más innovadores y al estar todos… Más creativos. Es que somos más creativos, es que nos coordinamos, es que lo que no hace uno lo hace el otro, pero para eso necesitamos una organización. Una muy buena comunicación. Claro. Importantísimo eso, Tomás. Me parece una herramienta súper sencilla, muy fácil de manejar, cercana a todo el mundo porque al final todos tenemos un ordenador, un móvil a mano para poder hacerlo. Y no sé, al final es el futuro. Agradeceros la participación. Para nosotros ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros. Invitaros, a lo mejor no en forma de gincana, pero que compartáis estos ratitos uno con otro de vez en cuando, ¿no? Que nos acerca, como decían vuestras compañeras, nos acerca y mucho. Muchas gracias a todos. Cuidados mucho. Buen fin de semana. Adiós.